Advierte diputada local sobre clínicas Patito en Quintana Roo, donde los que practican cirugías estéticas son fantoches y que pueden derivar en accidentes o muertes a los pacientes. Ante el auge de realizarse cirugías estéticas a bajo costo, se han acrecentado también establecimientos que sin tener instrumental adecuado y menos aún capacitación, practican los supuestos médicos este tipo de cirugías, lo que ha generado incluso ya cuatro casos de lamentables accidentes. Creo que ha habido muchas quejas de doctores que sí tienen la capacidad, que sí han estudiado y dentro de esta misma reunión de trabajo estamos revisando la Ley de Profesiones para que puedan solamente con algunas características especiales los profesionales poder dar servicios extras, que estén bien capacitados y que tengan un título, cualquiera casi prácticamente, y cualquier ciudadano con un diplomado, ni siquiera a veces con una licenciatura, podía tomar un curso y ya con ese curso... una de cirugía estética... Exacto, pero ahora... Sí, sobre todo de cirugías estéticas, eso es lo que más ha... pues en este, lo que va del año, ya van cuatro que yo, que nos han mandado avisar que están actuando sin que ser profesionales para eso, ¿no? No hubo un caso de un fallecimiento y tres más de, pues malformaciones, ¿no? No quedó bien, pero eran dentistas que tomaban un diplomado de cirugía estética y pues no es eso como debe de funcionar, ¿no? La diputada Sonia López Cardiel explicó que no todos los doctores tienen sus títulos y cédulas profesionales, por lo que advierte de estar atento, sobre todo por los costos muy por debajo de lo normal y es ahí donde se debe de empezar a sospechar. La ley de profesiones estaba abierta y por eso cualquiera podía realizar un curso y tener la oportunidad de hacer este tipo de cirugías. Los últimos fueron dentistas que tomaron un curso de cirugía plástica de unas cuantas horas y pusieron consultorios donde evidentemente deformaron a las pacientes. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.